Hola Amigo Universo Latino, soy Justin, ahorita me encuentro con Polaco. ¿Cómo estás mami? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Cómo te haces? Estoy a fuego aquí, ya tú sabes, ready para la tarima. ¿Qué puede hacer a su público ahora esta noche de ti? Pues lo que vas a esperar, ya tú sabes, un poco tiradera, perreo a fuego y para el éxito de lo que ustedes han hecho sus favoritos. ¿Tienes algún nuevo álbum que está trabajando en ahorita? Sí, mira, pronto va a salir el Undertaker. Es una producción, brother, que le va a llenar las expectativas a todos aquellos que son fanáticos de elito y polaco. Polaco viene solo, pero con el Undertaker. ¿Te puedes mandar un mensaje a tu público acá en la área metropolitana? Pues el mensaje mío es que no se dejen a todos los latinos que sigan tirando para adelante y que no importa lo que les pase, no se dejen, no se me rindan muchachos. Gracias, buena suerte con tu carrera y que la pases bien acá en el Fast City. Gracias mi amor, un besito baby. Gracias. 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 Gracias.